¿Qué pasó con John? No sé qué pasó. ¿Qué pasó con John? No sé dónde fue. ¿Qué pasó con John? Se fue a bailar, se fue a una fiesta y empezó a brincar, wey. Uh-huh, 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 uh-huh. Pues con la mirada se empezaron a pelear. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¡Let's go! Una chica fue, se me acercó, me dijo, John, yo quiero bailar, wey. Uh-huh, 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 uh-huh. Pues ya no me importa, vamos juntos a bailar. Uh-huh, 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 uh-huh. ¡Ya! ¿Qué pasó con John? No sé qué pasó. ¿Qué pasó con John? No sé dónde fue. ¿Qué pasó con John? Se fue a bailar, se fue a una fiesta y empezó a brincar, wey. Uh-huh, 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 uh-huh. Pues con la mirada se empezaron a pelear. Uh-huh, 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 uh-huh. Uh-huh, 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 uh-huh. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasó con John? Se fue a bailar, se fue a una fiesta y hoy empezó a brincar, wey. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh, 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 uh-huh. Pues con la mirada se empezaron a cheaper. Uh-huh, 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 uh-huh.